Este año vas a acabar con más de 100 locales. ¿Cómo ha gestionado esto a tus espaldas? Del 2002 al 2006 empezamos ese pequeño crecimiento. En el 2007 decidimos crear otras franquicias no enfocadas en pasta y pizza. Abrimos 12 locales propios, viene el 2008, la crisis, catacrá. Entonces decidimos en dos años dar carpetados a todas esas marcas, perder esos 3 millones y medio de euros. Yo siempre digo que es el máster que me costó pagar. El IES es barato entonces, ¿no? El IES a veces es barato. ¿Pero cuántas veces te has llamado el Capital Resume? Bueno, ahora somos un caramelo. Con eso lo digo todo, ¿no? Introducir el nombre de la mafia en un restaurante nunca os generó un dinamo. Una película que nosotros éramos apasionados, que era la película El Padrino. Es un homenaje a esa trilogía que es espectacular. ¿No has tenido la tentación de sustituir algunos recursos humanos por tecnología? Simplemente es para sacar platos y a lo mejor en el personal es quitar una hora, pero lo que puedes hacer es hacerlo más ágil. Nosotros lo vemos así, o sea, nosotros queremos seguir el trato en la mesa con el cliente. Hemos viajado también a China y hemos visto en algunos locales todo y automatizado. En España yo creo que eso no va a llegar, porque nosotros lo que nos gusta es el rock and roll. Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de 1.99. Somos Jordi Farré y Carlos Vila. Y hoy estamos en una compañía tecnológica que da muy bien de comer. Sentados en una mesa, con Javier en Fueristán, la mafia se sienta a la mesa. Gracias por estar aquí y gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a vosotros, por supuesto. Muchas gracias, Javier. Un placer estar aquí. ¿Cómo nace el modelo de la mafia, la idea de la mafia? Bueno, a ver, nosotros empezamos... Yo realmente soy decorador de profesión, pero sí que mi familia había tenido algo de hostelería. Entonces, pues, con los 16, 17 años, pues yo típico en verano, pues iba al bar a poner cuatro copas y ya está. Entonces, mis padres son de Navarra, pero vivíamos en Zaragoza. Y yo con 17, 18 años, pues me quedé viviendo solo en Zaragoza porque estaba estudiando decoración. Y entonces lo que hacía es que los fines de semana, pues para ganar unas perrillas, trabajar de camarero poniendo copas. Y luego hice la mili con 22, cuando terminé, con 22 años, hice la mili, ya tenía mis estudios de decoración. Y en la mili conocí a un chef de cocina que estaba en uno de los mejores restaurantes de Zaragoza. Estaba como segundo de cocina. Y claro, es que como tienes tanto tiempo para pensar en la mili, dijimos, ¿o está ahí? ¿Por qué no? Hacemos algo juntos, ¿no? Y bueno, pues los dos éramos súper impulsivos. Y a los 10 días de terminar la mili, nos montamos una cafetería en la cual yo hacía la decoración y él ponía en la cocina. Era una cafetería muy chiquitina. Simplemente era un alquiler. Recuerdo que la única ayuda que tuvimos fue un aval de 12.000 euros, porque la cafetería estaba montada. Y con eso empezamos. O sea, ese fue el apoyo que tuvimos. La verdad que tuvimos mucho éxito, porque era solo cinco mesas. Y conseguimos, pues a los dos meses, que estuviese siempre llena, porque la cocina, mi socio venía de restaurante nivel, y hacer esa parte de restauración de nivel en una cafetería, pues no era costumbre. Y la verdad que empezamos a tener bastante éxito en ese primer. Pero claro, la gente nos pedía algo más. Porque claro, estaba siempre llena, cinco mesas. Decía, joder, pues montaros algo. Y bueno, pues esa parte que teníamos desde el Juventud de Impulsores, pues al año, decidimos abrir un local en el centro de Zargoza, cerca de la zona del Corte Inglés, y abrimos un restaurante de nivel. Un restaurante de nivel, que claro, pues nosotros, yo que no venía del sector, y mi socio que era cocinero, pues ya nos creíamos que se había mucho de restauración. Esto ya va a ir solo, ¿no? Claro, ya va a ir solo, y dijimos, bueno, la idea es, se llamaba restaurante transiberiano, yo lo que hice era como un vagón de transiberiano, en plan lujoso, y el objetivo era vender a 30 euros el cubierto, pero comiendo pues cocochas, langostinos, entonces era muy bonito. Llenábamos siempre, pero la compra productiva la teníamos en el 45%. Yo siempre digo que para mí ese fue mi primer máster, porque contra más facturaba, más perdía. Y yo con esto cuando lo explico, a ver, esto no, pero es lógico, si la compra productiva la tienes tan elevada, contra más facturábamos, la compra productiva era más elevada, y más perdíamos. Entonces, yo llegué a un momento y le dije, bueno, porque además llenábamos, y cada vez pues perdíamos más, necesitábamos más personal, la compra productiva es súper elevada, y ahí vivimos, y cuando ahora se entiende, cuando los chefs de cocina dicen, no, es que no se gana dinero en la alta restauración, si la compra productiva la tienes tan elevada, que en nuestro caso era el 44-45%, es inviable que te salgan los números en un local, o tienes un volumen súper elevado de facturación, o es totalmente inviable. En nuestro caso era un local de unas 20 mesas, y no éramos capaces de sacar rentabilidad. Y en ese momento nos regalaron un libro que se llama La mafia se sienta a la mesa, y dijimos, ostras, ¿y por qué no reconvertimos ese restaurante de nivel en un restaurante italiano de nivel para intentar quitar toda esa parte de pescado, que es la parte al final más cara en restauración, y esa parte que sea pasta? Y bueno, pues nos cogimos los dos, las maletas, nos fuimos a un viaje a Italia, y vinimos con la idea súper clara de lo que queríamos hacer. Entonces recuerdo que se hizo el viaje en junio, y en septiembre ese restaurante de nivel, que era el Transsiberiano, lo reconvertimos en la primera mafia, que esto fue en septiembre del año 2000, que para nada era montar algo en plan franquicia, sino reconvertir ese restaurante de nivel, que estábamos empezando a perder dinero, y esto no se entiende, porque es que estábamos llenos, o sea, a día de hoy, después de 25 años, la gente aún nos para por la caída, joder, pero ¿cómo cerrasteis el Transsiberiano? Si estaba lleno, si era mi restaurante favorito, ¿cómo no va a ser el restaurante favorito si por 30 euros te ponías a Siber, no? Yo te pido encarciadamente que luego los abrí. A arrepentir, ya no, pero volverlo a abrir, ya sí, sí, ya sé de qué me habla, ¿no? Entonces, bueno, pues vivimos ahí esa parte de la restauración, y bueno, el cambio fue brutal, porque fue de 44% compra producto en el momento que empezamos a meter pasta y quitar toda la parte de pescado, y al resto lo mantuvimos, la parte de carne, las ensaladas, damos pues ensaladas de codornizos, o sea, ensaladas muy, con un nivel de lo que es el típico italiano, y claro, pues nos bajó 10 puntos de golpe la compra de producto. Entonces, tuvimos el mismo éxito, porque sí que la idea era captar el mismo cliente que estábamos trabajando, no perderlo, y captar también un perfil de cliente más joven, y lo conseguimos ambas, ¿no? Porque el cliente que trabajamos, prácticamente casi todo lo mantuvimos, porque era como un italiano de nivel, con un ticket medio, pues, de veintitantos euros, más o menos, pero con un producto de muy buena calidad, y empezamos también a captar el cliente joven, y entonces, pues bueno, pues empezó a tener mucho éxito, y ahí sí que los números nos empezaban a salir, ¿no? Ya empezará la revolución, porque si hacemos, cogemos un tren bala de Japón, y nos vamos a día de hoy 24, este año vas a acabar con más de 100 locales, ¿cómo ha gestionado esto a tus espaldas? Claro, a ver, en esa parte de historia, nosotros del 2000 al 2002, lo que hicimos, abrimos un segundo local rápidamente, porque vimos que teníamos éxito en Zaragoza, y entonces dijimos, ostras, ¿y por qué no franquiciar? Bueno, en el 2000 había muy pocas franquicias de restauración en España, pero bueno, nos pusimos manos a la obra, y en el 2002 decidimos franquiciar, en el momento que decidimos franquiciar, lo que hicimos fue una expansión en lo que se denomina plan charco, de oye, pues abrir en ciudades cercanas a Zaragoza, pues la zona de Navarra, La Rioja, etcétera, y luego ya pues bajamos hacia Madrid. Una expansión con sentido común, que es lo que tú y yo reclamamos. Sí, sí, totalmente. Lo único que te iba a reclamar es que, ya te he oído en varias entrevistas, que lo llamas charco, mancha de aceite. O mancha de aceite, es más bonito, es más bonito mancha de aceite, es verdad. Es que lo de charco me ha sonado... Sí, 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 no, no, es mancha de aceite, totalmente. Es un término que usas en muchas entrevistas, y ya me había chocado el paso, y he dicho... Y es mancha de aceite, porque es cierto... Claro. Sí, sí, sí. Siga, utilizasteis poco a poco, os fuisteis extendiendo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros dos, que éramos los socios fundadores, en esa parte de expansión, pues veíamos que teníamos que hacer inversiones, porque claro, para que un concepto sea replicable, necesitas tener el mismo producto en cualquier punto. Entonces, necesitas inversiones fuertes, pues en producir el mismo producto, para hacer, digamos, palés de cada salsa, de cada pasta, y se necesitaba pasta para poder hacer eso, y entonces dimos entrada algún socio minoritario, pero eran socios que nos podían aportar algo, o sea, no eran socios capitalistas. Entonces, cogimos un socio que nos aportaba en la parte de logística, un socio que nos aportaba en la parte de recursos humanos, y nos asociamos con Manolo Rivero, que en aquel entonces acaba de dejar de ser director de Heinz Europa, y es el que desarrolló el tomate Orlando. O sea, es una aminencia en la parte de salsas, y nos asociamos con él para crear todas las salsas y toda la parte de distribución, etcétera. Y a partir de ahí nació la franquicia en el 2002, ¿no? Entonces, del 2002 al 2025, si lo resumo rápidamente, porque aquí nos podíamos pegar muchas horas, digamos que ha sido como en tres fases, ¿no? Del 2002 al 2006 empezamos ese pequeño crecimiento, en el 2007 decidimos crear otras franquicias no enfocadas en pasta y pizza, entonces creamos mostaza que era de bocadillos, la barbacoa de carnes a la brasa y una de tapas que se llamaba la croqueta, decidimos invertir tres millones y medio de euros, esto en el 2007, abrimos doce locales propios, viene el 2008, la crisis, catacrack, ¿no? Entonces nos bajan todas las ventas de golpe un 30%, y yo lo que veo es que la mafia lo puede asumir, pero que unas marcas nuevas, pues que... Claro. Entonces decidimos en dos años dar carpetados a todas esas marcas, perder esos tres millones y medio de euros, que es duro, yo siempre digo que es el máster que me costó pagar, ¿no? El IES es barato entonces, ¿no? El IES a veces es barato. Pero yo creo que he aprendido cosas que en el IES no... Sí, la verdad que se aprende mucho porque cuando... Parece desde fuera que no, el empresario que siempre gana dinero ya, pero el empresario cuando tú tienes las casas embarcadas, cuando llamas a los bancos y te cierran la puerta, porque en el 2008 en las puertas no las cerraron absolutamente a todos, cuando tienes 200 personas en plantilla y tienes que pagarles y el negocio no da, pues son años muy duros y que la verdad que te forja y yo digo ese máster de tres millones y medio y no solo de esos tres millones y medio, sino de lo que aprendes, de qué es lo que debes hacer y lo que no debes hacer, ¿no? Que luego sigues fallando, pero intentas no volver a tropezar en la misma piedra, ¿no? Nosotros ya en el 2010 decidimos centrarnos exclusivamente en la mafia y empezar un nuevo ciclo dando carpetazo a esas marcas, pero claro, teníamos que devolver esos tres millones y medio de euros. Entonces, desde el 2010 al 2015 decidimos crear solo restaurantes de franquicia, no abrir locales propios con la mafia para quitarnos esa deuda y sí que tuvimos, pues nos supimos hacer bien porque en el 2015 nos encontramos con una empresa saneada, con prácticamente deuda cero y con una marca que entendimos que podíamos crecer como la mafia. Y en ese momento, pues es cuando decidimos abrir nuestro obrador propio para dar servicio a nuestra marca y, ¿por qué no?, a alguna otra marca, pero ya del producto que nosotros nominábamos, que era el sector de pasta y pizza. Curioso, Javier, que a la hora de la entrada a personas nuevas en el capital no primarais la parte económica sino la parte de la experiencia en diferentes sectores, ¿no?, que tenían estas personas en un momento como el de ahora en que la palabra mágica es levantar capital, ¿no? Parece que todo el mundo está levantando capital pero nadie se plantea meter dentro del accionariado de una empresa de retail gente con muchísima experiencia que no te aporta capital pero te evita perderlo en muchos casos. Es capital, pero más... Es capital humano, efectivamente. Nosotros desde el principio lo vimos, claro, porque al final pues yo tenía la posibilidad pues tanto de gente amiga, de conocidos, de poder acceder a esa parte y decíamos, ostras, si tenemos la posibilidad de gente que nos aporte pues vamos a dar entrada a gente que nos aporte y eso nos ha acompañado toda la vida, ¿no? O sea, nosotros creo que somos en estos momentos uno de los tres únicos grupos de restauración a nivel nacional con más de 40 locales que seguimos estando los socios fundadores y que no estamos bajo el paraguas de un capital riesgo o de empresas que han comprado y primero porque entendemos que no tenemos la necesidad y porque los socios que nos acompañan desde el principio son los que están con nosotros y queremos seguir creciendo a nivel individual, ¿no? ¿Y cuántas veces te has llamado el capital riesgo? Bueno, ahora somos un caramelo, con eso lo digo todo, ¿no? Entonces, porque bueno... Una boquín, visto que estamos en Zaragoza. Eso, eso, es un... Sí, sí, porque bueno, pues ya sabéis que en el sector de restauración pues hay muchas empresas que nacen ya con la idea de vender. Nosotros pues no nacimos así y realmente queremos que no tenemos la necesidad y no sabemos si algún día llegará pero en estos momentos la verdad que no están en nuestro presente ni en nuestro presente futuro el entrar bajo un capital riesgo o ceder la empresa a grupos grandes del sector, ¿no? Por poner a la gente en contexto, ¿de cuánta facturación hablamos en el 23 y qué esperas del 24? Por poner unos números encima de la mesa de las tres marcas. Sí, bueno, justo antes nos hemos quedado en el 2015 entonces en el 2015 lo que hacemos es que abrimos dos marcas más que es lo que acabas de comentar que es Editali que son Pisa Napolitana actualmente contamos con 13 locales abiertos y luego la boutique que es la boutique Tratoria Viajera que es un concepto que nace porque el corte inglés y los aeropuertos les gusta lo que ofrecemos en la mafia y dicen oye, no podríamos meter la mafia y vemos que la mafia que es un servicio en mes y tal en los aeropuertos era complejo y decidimos sacar un concepto más sencillo que lo que hoy en día es la boutique Tratoria Viajera, ¿no? Entonces, actualmente datos tenemos con la boutique tenemos unos cinco locales abiertos y este año abrimos cuatro porque hemos firmado el aeropuerto de Menorca aeropuerto de Mallorca y de Tenerife y estamos en el aeropuerto de Valencia y Málaga y empezamos la expansión este año en centros comerciales o sea, es una marca que queremos que tiene mucho recorrido para centro comercial y aeropuerto con Ditali tenemos 13 locales y la idea de este año es abrir unas ocho unidades más para estar en en 20 y con mafia pues ya los los números me pierdo porque sí que con el sí que con el grupo estamos actualmente con 90 unidades operativas y el año pasado cerramos que era la pregunta cerramos con 20 aperturas y 30 firmas pero de estas 30 firmas el año pasado se abrieron 6 con lo cual este año tenemos 24 locales para abrir del año pasado y este año el objetivo es abrir perdón firmar otras 20 pero muchas de las que firmas los plazos ya sabéis que se alargan entonces lo ideal de este año es poder abrir unas 3 locales al mes aproximadamente o sea unos 36 locales para alcanzar las 120 aperturas el nombre de la mafia se sienta a la mesa siempre me pareció exageradamente largo por lo largo me sorprendió por dos cosas uno por lo largo que era es más fácil llamarlo la mafia directamente que es como lo conoce la mayoría de la gente sí pero nos parecía un poco fuerte el nombre de la mafia esa es la segunda parte de mi pregunta introducir el nombre de la mafia en un restaurante nunca os generó un dilema claro a ver nosotros lo que hicimos fue cuando nos regalaron ese libro que lo comentaba antes lo que hicimos fue registrar registrar el nombre y el nombre está registrado como la mafia se siente a la mesa seguramente si hubiésemos querido incluso a lo mejor registrar solo la mafia no nos hubiesen dejado y la idea era que fuese la mafia se sienta a la mesa porque intentamos sobre todo evadirnos la idea era enfocado en una película que nosotros éramos apasionados que era la película del padrino incluso el logotipo de la mafia tiene las mismas letras que la película del padrino y nuestros viajes pues han sido a la zona de bueno ahora estamos viendo el bar Vitellig donde se graba la película de una parte de la película del padrino cuando le piden matrimonio y hemos hecho varios viajes y somos unos enamorados de esa película y está enfocado más en eso es una de las películas más taquilleras de la historia y evitar por supuesto lo que es toda la parte de la corrupción y de la mafia y en Italia se utiliza la mafia a mí me hace a veces gracia porque en Italia yo hace poco pues estaba en Florencia y una de las vías principales se llama Vía La Mafia como aquí puede ser o en Madrid puede ser La Castellana pues una de o sea ellos utilizan también ese nombre pero sí que hemos tenido alguna controversia con el nombre con algún italiano que dice bueno esto es terrorismo y tal para nada está enfocado evitamos todo eso y está enfocado más en lo que es la película y además es un homenaje a la película y además tenemos un montón de italianos que trabajan con nosotros y que se sienten súper a gusto y es lo que tú acabas de decir es un homenaje a esa trilogía que es espectacular ¿no? Vuestro modelo de negocio que es claramente orientado a franquicias vosotros en las conversaciones previas antes de grabar esto que hemos tenido contigo premiáis al franquiciado que está con vosotros y le hacéis crecer o sea le hacéis un tema de volumen de crecimiento en cuanto a número de franquicias vosotros tenéis un número de franquiciados determinado que manejan la mayoría del porfolio para no tener mucha exposición en cuanto a 25 franquiciados si no hay 10, 12 que concentran la mayoría del porfolio de la mafia 60 al mes en España Es buena pregunta nosotros internamente siempre nos marcamos que ninguno podía pasar en ningún momento de más del 20% y no ha pasado nunca sí que tenemos un tanto por ciento muy elevado que repiten o sea actualmente es el 60 y tantos por ciento de nuestro franquiciado tiene ya más de un local pero no tenemos ningún franquiciado con más de 4 locales o sea lo tenemos muy expandido por zonas sí que ahora también con las otras marcas por lo que estamos viendo que alguno de los franquiciados de la mafia pues empieza a abrir también alguno de los otros conceptos que tenemos pero no tenemos ningún franquiciado por ejemplo en el caso de la mafia que tenga más de 4 unidades de la mafia pero es decir que va muy bien sobre todo si repiten si repiten la mejor demostración de que un modelo de franquicia funciona es que un franquiciado ya existente en la compañía habrá otro hay un ejemplo me comentabas antes datos del 23 y como los hagamos de cerrar todos los franquiciados que llevan con nosotros más de 10 años en el 2023 se han hecho récord de venta pero en el 22 también habían hecho récord de venta o sea que año a año seguimos creciendo en ventas eso quiere decir que la marca también está siendo más reconocida y que el cliente pues nos ve como una marca que le gusta lo que estamos haciendo sí que realmente nosotros en pandemia hicimos un cambio brutal de lo que es la marca guiado en 4 bases una es la parte tecnológica que luego podemos hablar un poco más de ella mejorar la parte de producto subiendo un escalón o sea digamos que nosotros ya fabricamos para terceros porque tenemos obrador propio un producto de muy buena calidad en italianos y lo que decimos es por qué no ese producto introducirlo en la mafia manteniendo más o menos el ticket medio es un producto que le denamos el piacer original que es un producto que te lo puedes tomar en estos momentos en los italianos de más nivel a nivel nacional mejorando la imagen y la ambientación o sea desde cambio de vajilla uniformidad cuidando la música el aroma el mobiliario o sea todo lo que es el ambiente de un local y la parte de recursos humanos con mucha formación formación online y esas cuatro patas es lo que realmente nos ha dado el impulso en los últimos años del crecimiento de la mafia con la carencia que hay a día de hoy de personal en el comercio en general tanto en restaurantes como en tiendas cómo se afronta un futuro de 30 aperturas al año teniendo en consideración este lastre entre comillas que es el encontrar gente con la voluntad y las ganas de trabajar en el comercio a la parte yo siempre digo a un franquiciado en las reuniones iniciales que tenemos nosotros ya seleccionamos muy poco franquiciado porque como estamos creciendo casi todo con franquiciado existente y esa selección también por errores que hemos cometido en el pasado pasa muchos filtros pero el último filtro es que nos conozca a dirección y es reuniones pues de un día estamos con ellos y tal y en esa reunión yo siempre les digo que el 50% del éxito del negocio estará en una buena gestión de recursos humanos porque el resto se lo damos nosotros todo y es lo más complejo y estoy totalmente de acuerdo que nos cuesta pero al final siempre hay gente entonces siempre lo que decimos es que la base es seleccionar un buen encargado y un buen responsable de cocina y a partir de ahí nosotros formamos o sea esas personas están un mes antes de abrir el local formándose y luego nuestra gente se desplaza durante 15 días con lo cual estamos 45 días formando al equipo y sí que es cierto que cuesta la parte de empleados pero hay que darle también huir de esa hostelería de antaño de muchas horas o sea aquí vienes a trabajar intentamos un fin de semana al mes pues que tenga festivo por supuesto trabajar 8 horas con sus 2 días de fiesta acercarnos más a lo que es cualquier otro negocio teniendo la peculiaridad que está claro que hay que trabajar en festivos y fin de semana y sabiendo que eres una persona con mucha querencia por el mundo tecnológico no has tenido la tentación de sustituir algunos recursos humanos por tecnología por ejemplo los robots estos que están en muchos restaurantes chinos sí, sí bueno ahora estamos estamos probando concretamente en Dital y Valladolid la que acabamos de incorporar ahora y en la mafia de Alicante la parte de robot pero realmente tampoco es que te quite muchas personas simplemente es para sacar platos y a lo mejor pues en el personal es quitar una hora pero lo que puedes hacer es hacerlo más ágil o sea no te quita tanto recurso sino que el poder a lo mejor hacer más ágil y con la ayuda de los robots nosotros lo vemos así o sea nosotros queremos seguir el trato en la mesa con el cliente eso hemos viajado también a China hemos visto en algunos locales que es todo ya automatizado en España yo creo que eso no va a llegar lo que nos gusta es el rock and roll tocarnos mirarnos a los ojos y ver que es un tacto humano ¿qué peso tiene el delivery para vosotros hoy? porque al final entiendo que el concepto de la mafia es más complicado el Ditali lo veo clarísimo que va a ser muy alto ¿qué te puedes contar de esto? en la mafia antes de pandemia estamos en el 6% en pandemia subimos al 13% y actualmente hemos vuelto a bajar un poquito y estamos aproximadamente en el 10% de mi vida del 9% al 10% en la mafia en la mafia en la que la experiencia en sala es muy importante es muy importante como comentaba antes aparte de esa parte de ambientación ligarlo un poco pues a por ejemplo ese salón un poco enfocado a que te lleve a ese trocito de Italia vamos a locales muy grandes con diferentes ambientaciones para que puedas estar muy a gusto en cualquier zona que te encuentres y eso pues va ligado a la experiencia también de sala de las presentaciones de los platos etcétera que son del libre se pierde pero por ejemplo la parte de Italia que se dan pizzas está muy enfocado eso sí eso irá creciendo porque sí que el delivery lo que estamos viendo es que para el delivery hoy en día también es muy importante la marca que hay detrás o sea se abre un montón de hamburgueserías pero las hamburgueserías que más funcionan del delivery son las marcas más reconocidas y en esto pues pasa lo mismo entonces hoy en día la mafia es una marca más reconocida que de Italia y estamos más o menos en Fitbiti pero en Italia en los próximos años sabemos que va a tener un crecimiento mucho más grande que lo que es la mafia en la parte de delivery conforme vas haciendo marca amigo coque fonte las pilas porque no está coque es porque era el amigo y sé que os conocéis son amigos la competencia es muy sana pero sigue son amigos son amigos cuando evidentemente tienes ese volumen hace que la competencia se ponga la pila y yo creo que el sector tener competencia es muy bueno es súper sano súper sano para tú estar despierto seguir despierto y seguir mejorando todo el mundo tiene que tener alguien detrás o delante al que seguir o al que apretar yo pertenezco a marcas de estación y he estado varios años en el consejo y vamos muchos de ellos son amigos y compartimos experiencias y compartimos yo creo que hay que compartir para poder crecer todas las marcas esto de que se hacía antes de no yo es que lo haga así me lo voy a ocultar y hay que compartir por ambas partes yo tengo muy buenos amigos dentro del sector y compartimos incluso viajamos juntos en viajes que se organizan eso sí que ha cambiado antes era lo de los curantismo entre marcas hoy en día yo siempre digo la fórmula Coca-Cola existe es una pero el compartir te da una relación muy sana a lo largo también de compartir problemas y experiencias que te evitan muchas veces tener tú el fallo porque un compañero tuyo de viaje pues lo ha tenido y compartís muchas cosas y creo que es esencial si nos fijamos es entre los nuevos empresarios los tradicionales los tradicionales no compartían yo soy de compartir vamos por ejemplo ayer yo soy presidente de la asociación de franquiciadores de Aragón y ayer trajimos al CEO de Commerce Group a unas ponencias y la verdad que estuvimos compartiendo y charlando y los dos nos abrimos a toda la asociación y la verdad que lo agradecemos un montón porque hay gente que está empezando dentro del sector de la restauración y tal y la verdad que nos dieron las gracias y fue una jornada súper amena ligado a esto es que no es la idea claro no es la idea sino cómo se ejecuta claro y hay muchas cosas detrás que al final compartir ideas y lo que te funciona o no bien pues que claro por qué no poder compartirlo porque luego al final la marca hay muchas cosas pues que internamente pues que cada marca tiene lo suyo pero yo creo que yo soy de compartir y esa parte de poder juntarnos y poder hablar y que te funciona que no en todos los pues no sea recursos humanos tecnología cualquier departamento ¿qué importancia tiene hoy en el mundo de la restauración en general la comunicación en redes sociales cuánto prevéis invertir en porcentaje me refiero respecto a la inversión de una compañía en los próximos años nosotros actualmente estamos en el 1% más o menos de las ventas es lo que invertimos en marketing hay marcas dentro del sector que están en un 2 o un 3% yo veo ese 2 o 3% cuando quizás seamos un poquito más grandes y podamos hacer ya campañas nacionales en televisión que bueno que ya quizás ya sí seguramente puede ser un planteamiento para el 2025 estamos un poco en ello y bueno con ese 1% en la parte digital creo que nos sentimos y luego ya aparte de ese 1% como marca pues ya hay franquiciados que invierten más ya a nivel local también ¿cómo os impacta esas redes sociales? ¿os vehiculan clientes a los restaurantes? ¿en qué os ayudan? sí en hacer esa parte de la comunidad de la mafia nosotros en la parte de redes tenemos personas contratadas directamente dentro de la organización y luego empresas también subcontratadas que nos hacen también un apoyo en la parte de redes y bueno está claro que hoy en día es esencial cómo se tratan las redes y transmitir esos valores que tú tienes de marca y lo que quieres transmitir en las redes es esencial y hay que tenerlo muy en cuenta no dejarlo a veces en manos de franquiciados que quieren a lo mejor informar o trasladar otra que no va un poco en tus valores o en lo que tú quieres transmitir ¿no? cuando no sé cuando te he presentado he dicho que eres una empresa tecnológica que das muy bien de comer ¿por qué te defines como una empresa tecnológica? nosotros lo hemos visto pero quiero que la gente lo entienda es complicado explicarlo es complicado explicarlo a ver nosotros ya en el 2010 fuimos uno de los primeros que pusimos una una tablet digital con la carta en idiomas y recuerdo con los vinos para que entonces lo poníamos en la mesa y entonces aún la gente no estaba acostumbrada y estaban llamándonos oye ¿y cómo se pasa esto? o sea estamos hablando del 2010 que parece que hace cuatro días yo a veces he dicho que en la parte tecnológica hemos ido hemos ido un poco hemos ido adelantado al sector o al mercado y a veces hemos sacado cosas que el cliente no lo entendía pero sí que en los últimos años que todo se está haciendo mucho más tecnológico pues claro por ejemplo nosotros en pandemia cuando muchas empresas decidieron en pandemia que tenían que hacerse tecnológicas nosotros ya lo éramos nosotros teníamos un teníamos un proyector o sea todo el tema de inteligencia artificial esto ya lo teníamos antes de pandemia y eso nos dio pues una información bestial hoy por ejemplo hemos visto el tema de pantallas táctiles en oficina o el dato nosotros pues ya desde hace años cualquier CEO o cualquier perfil empresarial que le guste el tema de los KPIs y el control de la empresa pues al final tienes un montón de datos para poder controlar que en la mayoría de los casos pues es con hojas Hercel tienes que abrir que a veces que he tocado o que me han tocado la Hercel y te desconfigura todo seguro que clásico y dices bueno o que ha pasado aquí y nosotros ya yo creo pues yo creo que casi prácticamente desde el 2015 era un proyecto que tenía muy claro que ostras estoy harto ya de ver hojas Hercel y dedicar tanto tiempo de mi trabajo en ver datos y KPIs en hojas Hercel o en papel que yo era mucho de papel y incorporamos en nuestra organización a un ingeniero un ingeniero que no venía de nada del sector y lo que dijimos que era lo que queríamos hacer entonces queríamos profesionalizar en la parte de la gestión en 2.1 en la parte tecnológica y luego en la parte de operaciones nosotros este año creo que vamos a ser la primera empresa que vamos a conseguir el sello de calidad de la ISO en restauración a través de porque hemos trabajado a través todo de operacionalmente estamos a punto ya de que no de que nos lo den y luego en la parte tecnológica entonces con este ingeniero que es una es Víctor Sancho es una de nuestras manos derechas del grupo cuando se lo pusimos encima de la mesa nos dijo esto es un proyecto a 3 o 4 años yo decía bueno cómo va a ser a 3 o 4 años esto en un año lo hacemos al final ha sido un proyecto en 3 o 4 años pero ha sido empresario de 3 de la mañana yo tenía un año imposible es un año y tenía razón entonces la idea cuál era era que primero organizar todos los restaurantes para tener el dato que es lo complicado al momento y no es con el cierre de caja que es cuando el cierre de caja te pasan los datos sino tener el dato al momento y una vez que tuviésemos eso el poder tener en un panel absolutamente los datos de todos los agregadores que tenemos que creo que son veintitantos agregadores o sea estamos hablando de lo que opinan en redes de nuestras visitas CEO de las visitas de Mystery Shopper de las encuestas que se hacen a los clientes por lo QR de las ventas de las ventas comparables absolutamente todos los datos en unos KPIs en una única pantalla en la que nosotros podemos visualizar y es al momento no con un cierre de caja y eso es alucinante eso hay que verlo porque yo no se me quedaba impactado me ha gustado esta y por eso desde entonces en el momento que conseguí eso dije que somos una empresa de tecnología quedamos muy bien de comer porque como digo es alucinante que una marca de restauración pueda tener esa parte de tecnología que la verdad que lo estoy enseñando a compañeros y a todo el mundo le encanta y yo estoy seguro que en el sector de la restauración en no muchos años pues iremos o irán a eso que hemos desarrollado nosotros los españoles tenemos el concepto que en España hay mucho restaurante mucho bar mucho restaurante pero 300.000 300.000 y analizando estudios sobre la restauración organizada en el resto del mundo estamos muy por detrás de grandes potencias mundiales como puede ser UK Reino Unido Estados Unidos o incluso Francia la restauración organizada en España está poco organizada hay poca cantidad de compañías que tengan mucho volumen de restaurantes ¿qué recorrido nos queda en España y sobre todo que es lo que más me preocupa ¿cómo va a impactar al pequeño restaurador tradicional de toda la vida? Yo he hecho muchas ponencias sobre este tema porque al estar también de presidente pues aquí en Aragón y me ha tocado estudiar muy bien esto en España hay unos 300.000 locales de hostelería en pandemia se hablaba de que se había cerrado el 20 o el 25% que no es cierto y no se llegaron a cerrar tantos tantos locales al final el dato porque como dices se sigue abriendo el dato es que ha desaparecido más o menos un 5% o sea ese dato de que desaparecía el 20 o 25% no es cierto ¿qué es lo que ocurre? que en los últimos años mira yo recuerdo en el 2000 cuando nosotros creamos estas marcas en el 2008 hice una ponencia y entonces el 16% era restauración organizada estoy hablando hace 10 o 12 años actualmente estamos en el 20 20 tantos largo cerca ya del del 30 en Estados Unidos y en y en en Estados Unidos y en Londres es el 50 y pico por ciento y en el norte de Europa el 40 y pico hay recorrido pero yo estoy seguro que en España va a ser imposible alcanzar ahora bien la restauración organizada va a seguir creciendo en detrimento de la no organizada porque ya llevamos dos años que la no organizada ya no crece y el crecimiento que está habiendo es exclusivamente de la organizada ¿por qué? porque se cierran más locales a nivel individual de los que se abren y eso hace que decrezca mientras que la organizada primero se cierran muchos menos locales porque al estar organizado pues se cierran menos locales y se siguen abriendo más entonces año a año el dato es positivo de la organizada a la restauración individual entonces va a seguir haciendo que crezca pero yo no creo que alcancemos las cifras de Estados Unidos porque en España a la vuelta de la esquina sigue estando el bar que es cierto que están desapareciendo muchos de esos bares pero yo creo que va a seguir ¿no? y la restauración de nivel o sea al final en España hay mucha restauración de bar de organizada de grupos a nivel individual que no es organizada y de muchos bares y eso no se va a perder está claro que la organizada va a seguir creciendo pero no alcanzaremos nunca lo tengo claro las cifras que hay en Estados Unidos o en el norte de Europa que el norte de Europa en algunos sitios es el 60% la organizada en Madrid ya nos cuesta encontrar un bar para tomar una cerveza y unos torrenos bien hechos o sea ya casi es imposible ¿no? yo lo tengo ya te lo diré ya lo tienes y además abogo porque eso que no desaparezca o sea que yo soy de restauración organizada pero claro que se modernicen y que pues al final gestionen organizadamente y eso no tiene que desaparecer una consulta perdona Carlos que te corte porque se me acaba de ocurrir esta pregunta ¿crees que era positivo que los bares en España se tirasen las cabezas de las gambas debajo de la barra del bar? que esto era un clásico que nos encantaba ir a los barres de hecho decíamos si el bar tiene el suelo muy limpio no es bueno porque ese es el que funciona y el que está bueno el que tiene rotación eso se ha perdido completamente lo que no sé si eso es positivo o es negativo porque es una característica exclusivamente española sí 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 claro lo que pasa que al final con el tema de tener los locales limpios pues bueno pues al final eso se pierde pero sí que también sigue siendo oye si un local no ves vacío no entras y en el momento de gente los españoles cogemos y entramos o sea que eso eso se sigue vamos vemos el hueco hay hueco yo también bueno yo sé que hay locales que han pagado por tener cola en los primeros meses en el sector sí 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 bueno para al principio crear un poco de expectación y crear algo de cola para que la gente pues entre Jordi y yo antes de hacerte la siguiente pregunta Jordi somos más de tema visual de como vosotros tenéis organizado vuestra información antes que unos Excel Voice me explose la cabeza pero en el sector del retail hay muchas empresas o pocas empresas que hacen mucha consultoría y a mí me surge una duda a través de un amigo que estuve ayer volando de vuelta a Madrid y hay poca consultoría de la carta de un restaurante para saber cómo evoluciona y lo que le gusta y lo que no le gusta al cliente vosotros hacéis alguna consultoría externa o la carta la modificáis vosotros dependiendo de lo que salen o que no nosotros es interna o sea nosotros tenemos un equipo de Marde que hago nosotros muchos años y además en dirección nos involucramos también en la carta y lo que hacemos es hacemos un cambio anual hablo de la mafia un cambio al año en ese cambio al año lo que hacemos es primero escuchar al cliente por un lado desde a veces encuestas a nuestro cliente Fidelity segundo ver en los datos qué es lo que se vende y lo que no se vende tercero cuál es la opinión de nuestro equipo de Imardé y cuarto la nuestra porque hay veces que hay platos que no se venden y les damos una segunda oportunidad porque creemos que son platos diferentes y no es cuestión solo de ver el dato para poner y quitar por supuesto hemos hecho también muchos cursos a la hora de hacer las cartas de confeccionar las cartas pues si lo tienes que poner a la derecha pero eso ya lo tenemos internamente y creemos que no necesitamos esternalizar eso pero vosotros estáis muy profesionalizados ¿no crees que hay muchas empresas que quieren crear marca que no tienen esa consultoría externa? porque me llama la atención cualquier marca de moda ha estado auditada pero luego hay una consultoría para ver cómo están sus tiendas cualquier marca de complementos pero en la restauración me falla esto pues le falta esto de profesionalizar que venga un señor o una señora o un chef o un chef sería esencial esto no lo estás enfocado porque igual tú en tu negocio estás muy enfocado eso ya lo tenemos controlado pero cuando cuando un negocio empieza es que tendría que ser esencial incluso no dejar la carta que la haga al típico chef aunque sea el mejor chef porque a lo mejor lo que estás vendiendo es lo que a él le gusta y hay que ver y hay que estudiar o sea esto tiene que ir ligado también a las zonas donde te ubicas o sea no es lo mismo ubicarte en un sitio o en otro para según qué carta puedes poner en un sitio o en otro tanto estudiar el ticket medio o sea nosotros por ejemplo en la mafia pues cuando estudiamos dónde queremos ubicarnos ya sabemos cuál es la ubicación ideal para una mafia entonces cuando tú vas a crear un concepto nuevo primero tienes que ver dónde te ubicas y segundo dónde te ubiques la carta yo creo que es un error hacer la carta y luego elegir el local y oye porque me gusta este local y vas con esa carta o sea yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que habría que estudiar pero sabiendo también dónde te vas a ubicar porque no es lo mismo ubicarte al lado del Bernabéu que ubicarte a lo mejor en el centro de Madrid que es un turismo diferente al del Bernabéu o si estás en zona de oficinas o estás en zona de noche la carta pues a lo mejor tiene que variar cuando es un restaurante individual o el propio ticket medio que vas a cobrar o sea yo creo que eso tendría que y tendría que haber empresas también potentes que se acercasen porque se abren un montón de locales y hay muy poca profesionalización en ese aspecto o sea es totalmente de acuerdo contigo hablando del lugar donde abrís los restaurantes de todo el volumen de restaurantes actuales de la mafia veo muy poquito el centro comercial es una elección fue una o sea fue una entre comillas selección que dijimos vamos primero a sentarnos en los centros de ciudades y en este año pasado hemos decidido que ya es nuestro momento para poder entrar en centro comercial o sea entendimos que primero queríamos hacernos fuertes en calle para luego ir a centro comercial y nuestra idea es los centros comerciales más top ir con la marca de la mafia con locales grandes y estamos empezando ahora y luego con la marca de la boutique o la marca de Italy poder acceder a otros centros comerciales o sea que a partir de este último año del 23 es cuando hemos empezado ya a sentarnos con los centros comerciales y se nos empezará a ver también en centro comercial pero prácticamente los 120 locales no estamos en más de 10 vamos o sea que por eso diría que pero fue una estrategia nuestra ¿no? el tema de la boutique que hay muchas marcas incluso textiles que han salido del travel retail vosotros apostáis por él y veo Valencia Málaga Menorca Mallorca y Tenerife así es hazme una apuesta de cuál será el número de una facturación actualmente sin el número hazme una apuesta de cuál crees que será Málaga Málaga sí más que Mallorca no la tenéis abierta ¿no? no la tenéis abierta Málaga sí pero va a ser difícil de alcanzar a ver nosotros intentamos porque hace poco ha salido lo del aeropuerto de Madrid también el de Madrid y nosotros vamos de la mano de SSP que es una multinacional inglesa porque en los aeropuertos es complejo muy complejo este día es muy complejo casi en restauración sí y nosotros no vamos a nivel individual o sea vamos de la mano de una multinacional que es SSP que estamos encantados con ellos ellos encantados con nosotros y ellos se presentan pues a las diferentes a los concursos a los concursos entonces en el caso de Madrid pues nos quedamos a punto de poder entrar y bueno pues intentaremos en el próximo concurso y estos últimos pues porque ya están las concesiones ya están hechas a través de SSP ¿no? y en Málaga es que tenemos es un food court que estamos ubicados súper bien y cada año estamos creciendo un 20% y es que vemos que no tiene techo y decimos bueno es increíble el nivel de facturación de un aeropuerto y es lo bueno que tiene Málaga es que es todo el año entonces creemos que Málaga menor que y tal tenemos las dudas que sea tan fuerte como Málaga en el hecho de que sea todo el año y eso que en Mallorca sí que tiene hoy aquí me voy a postar una comida contigo que en Mallorca va a superar a Málaga en un año nos juntamos Jordi estará gratis me vais a invitar a ni quien gane hecho se ha puesto en Mallorca o Málaga ¿cuál es el techo de la mafia se sienta a la mesa? bueno pues como decía antes en la parte del crecimiento en nuestro crecimiento en los dos últimos años el 23 y 24 pues prácticamente hemos doblado la empresa en número de unidades y nosotros cerrábamos un ciclo porque trabajamos muy estrategicamente por ciclos y cerramos el ciclo del 18 al 23 que era un ciclo del 18 al 22 pero como el año de pandemia lo dimos por perdido ampliamos un año y ahora acabamos de presentar a los socios pues este nuevo ciclo del 24-28 que es un ciclo en el cual pues la marca de la mafia es una marca muy asentada y que está en estado gracia entre comillas que es el estado gracia eso no lo digo yo me lo han dicho hace poco un compañero es cuando ya la marca el cliente quiere esa marca en su ciudad ya no tienes que ir a vender esa marca entonces nos queda mucho recorrido a nivel nacional con la marca de la mafia y luego pues dos marcas que están creciendo y que vemos que están funcionando y que tienen muy buena aceptación de clientes como Digital y La Boutique nuestro objetivo es firmar unas 20 unidades al año en los próximos 5 años para alcanzar las 200 unidades si el año pasado pues firmamos 30 estoy pidiendo 20 o sea bueno pero este año yo creo que pueden ser el 25 bueno por lo que pueda venir pero bueno unas 20 anuales para alcanzar a nivel nacional y en Portugal porque estamos también en Portugal que decidimos el Master Franquicia hace un par de años y en Andorra entonces entre Andorra Portugal y España alcanzar las 200 unidades en el 2028 ¿no os planteáis salir a Francia o salir a Alemania? en este ciclo no y nos han llamado tanto en Europa como de Sudamérica es un concepto que te da mucho con Europa con otros países sí creemos que pero creemos sinceramente que podemos y tenemos recorrido aún a nivel nacional y tenemos a nivel nacional tenemos que no hemos entrado en centros comerciales y hay un recorrido muy importante y luego el tema de aeropuertos que hemos empezado hace poco y está funcionando muy bien y también en zonas de playa que hasta hace dos años no estábamos y nuestra apertura chiclana fue un boom y estamos empezando a posicionarnos también en zonas costeras pues hemos abierto Cádiz playa Orihuela y nos queda mucho por hacer también en toda la costa del Mediterráneo con lo cual nuestro crecimiento va a ir por ahí centro comercial centro de ciudad como Madrid y Barcelona que nos queda mucho por hacer aeropuertos y costa es un modelo de negocio muy escalable internacional relativamente fácil al final por países son los más complicados son los más fáciles pero es muy escalable el concepto sí el concepto es muy escalable porque nosotros al tener obrador propio y plataforma logística propia pues para nosotros es más sencillo sobre todo a nivel europeo seguramente se nos complicaría sí porque nosotros estamos fabricando actualmente prácticamente todo o sea pastas salsas canelones lasaña pizzas postres helados o sea prácticamente toda la carta es propia con una calidad impresionante y lo que queremos es que si crecemos crecer con nuestro producto entonces lo que estamos estudiando que sí que en Europa puede ser sencillo pero si vamos a si saltamos el charco es difícil pasar nuestro producto y ahí lo que estaríamos barajando es el crear o el abrir un obrador propio con el que nosotros tenemos aquí en donde fuese para poder hacerlo pero bueno el modelo de negocio no tiene no tiene ni un pero o sea es súper escalable con un producto súper reconocido mundialmente y totalmente verticalizado que esa es otra porque con el obrador tú estás verticalizando completamente el negocio y eso me parece un éxito espectacular y el modelo de negocio también tienes que también puedes abastecer a otros restaurantes italianos al final obviamente que esto es una vía de negocio es espectacular nos vamos tú a Estados Unidos abrimos esto ¿cómo lo ves? a Wisconsin ya lo que os falta más viaje más viaje bueno ahí es chulo el poder salir fuera pero creemos que nos queda mucho por hacer somos una empresa nosotros yo siento que somos una empresa pequeña o mediana pequeña-mediana que nos queda mucho por hacer a nivel nacional y un crecimiento aún interesante con las tres marcas y bueno pues todo llegará nosotros este año hemos cumplido ese hito que yo me marqué hace años que era cumplir yo este año cumplido los 50 años y el hito era alcanzar los 100 unidades cuando tuviese los 50 años y bueno hemos conseguido ese hito y bueno pues ahora nos marcamos un nuevo ciclo que es el que acabo de comentar y la parte de salida al exterior pues bueno ya veremos pero en estos momentos no está para nada en nuestro portfolio y las llamadas que tenemos les estamos diciendo en estos momentos que hay que esperar en expansión tenemos una frase que es que fuera hace mucho frío o sea que hay que irse con mucho hay que irse con abril así es me la han sí sí la tengo grabada me la dijeron y la tengo grabada y escrita esas frases que se te quedan grabadas Javier ¿a quién te gustaría que entrevistáramos la próxima vez en este podcast? bueno yo tengo muchos amigos dentro del sector de la restauración no sé si te recomiendanos a alguien a que le quieras hacer un apoyo pues no sé si os ha tocado a Charlie de Grupo La Rumba por ejemplo creador de ese pedazo grupo en Madrid buen amigo y buen profesional y creo que seguramente tiene cosas interesantes para poder contar genial ¿qué cocina Javier en su casa? poco y Mujer se mete conmigo pero dice pero vamos a ver con lo que tú entiendes de cocina porque durante los 25 años todas las pruebas de carta y de catar de absolutamente todo lo que sale yo estoy en ellas todas no he perdido ninguna y quizás no soy como el típico hacinero del que se mete en boca y ya sabe lo que tiene el gramaje de sal y tal pero tengo ya un conocimiento bastante elevado de lo que es la cocina pero me cuesta mucho meterme en cocina ¿no? y a lo mejor siempre estoy oye pues esto y tal y me dicen oye pues hazlo tú ¿no? si tanto sabes pero bueno yo es que creo que el día a día pues al final ya sabéis lo que es el tema de viajes y tal difícil de compaginar con el placer comiendo y cenando en restaurantes y cuando cocina en casa pues me encanta también con mi mujer y con mis hijos que me encanta estar con ellos en casa intento cenar con ellos comer es más difícil complicado y los fines de semana pues solemos también mucho pues comer por ahí porque a mí nos encanta también salir y disfrutar por supuesto también en casa pero a mí me toca poco cocinar después de esta batería de preguntas que te hemos hecho ¿tienes alguna pregunta que nos quieras hacer a nosotros? bueno os podría hacer un montón pero tenemos que hacer un día tenemos que hacer un día al revés ese podcast de oye preguntaros porque seguramente a mí me encanta aprender de profesionales de nuestro sector y de otros sectores y antes lo hablábamos el hecho de el trasladar sinergias porque muchas veces ya sea del sector de estación o del retail o de otras cuando hablas unos u otros y dices pues esto me pasa también a mí en mi propio entonces seguramente tendré muchas cosas que aprender de vosotros dos vamos me encantaría se me ocurre una idea el día de la comida para saber quién ha ganado si Palma de Mallorca o Málaga eso sabéis también dentro de un año nos haces tú el podcast claro el conocer bueno ese ese martes que hablamos antes entiendo que te toca viajar por ejemplo al final viajas por muchos sitios y es enriquecedor yo creo que conocer a gente mirar los ojos tener el contacto tener una conexión ser como al final yo creo que la gente buena y la buena gente que decía Borja Oria en nuestro podcast son como imanes se juntan solas yo hoy te quiero borja Oria no le he visto ese podcast es buen amigo no no Borja buen amigo te va a gustar es una de las personas más influyentes si es buena amigo le habrá llamado antes probablemente al final yo creo que esto como es un tema como decía George de los podcast que si no nos van a matar estamos llegando al ocaso de este podcast si que es verdad que una persona que yo personalmente no te conocía y tienes un gen emprendedor que es muy bestia lo transmites que es decorador que empieza en un tren siberiano esto se está convirtiendo en un tren bala me parece que es digno de elogiar así que gracias por enseñarnos esta parte de tu empresa y creo que esto si que no tiene techo efectivamente así que hay que tener cuidado y te entrevistaremos en un año en dos o en tres porque esta es tu casa cuando tú quieras paso a pasito paso a paso como dice el cholo paso a paso te agradecemos el tiempo y gracias por habernos dedicado esto porque para nosotros es enriquecedor estos momentos son los que merecen a ver así que gracias muchas gracias a vosotros por contar con nosotros al final yo soy la cabeza visible del proyecto en la mafia pero bueno la entrevista es un poco de la mafia ¿no? al final ¿vale? muchas gracias muchas gracias a vosotros hasta la próxima Gracias por ver el video.